Hola a todos, yo soy Margarita Ruiz Altisen, soy catedrática en el Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Madrid y durante muchos años he estado al cargo y ahora están mis compañeros y he formado un grupo de investigación que se ha centrado sobre todo en el desarrollo de la mecanización, en la recolección y la post recolección o post cosecha fundamentalmente hasta hace unos años de productos hortícolas y que ahora se está llevando hacia otros hábitos. Lo que voy a hablar ahora, os quiero presentar aquí, es sobre lo que ha ocurrido en la mecanización y cómo se va yendo hacia la automatización. Creo que es un tema en el que actualmente estaréis bastante bien colocados y para eso voy a utilizar un ejemplo, un ejemplo que yo he vivido a lo largo de mi trayectoria profesional, que casualmente fue el iniciarme o iniciar unos proyectos sobre mecanización del cultivo industrial del tomate. El tomate de industria es un cultivo importantísimo, lo es sobre todo en el área de Extremadura, aunque no únicamente, donde existen y hoy día todavía existen miles de hectáreas, con una producción muy importante para lo que es la producción agrícola y hortícola en nuestro país y especialmente, desde luego, en Extremadura. A lo largo de los últimos, bueno, hace unos 50 años, hay que decir, empieza en California una necesidad imperiosa de mecanizar el cultivo y sobre todo la recolección del tomate de industria. En ese momento, yo llego allí a California al cabo de unos años de todo eso, cuando se están precisamente empezando a utilizar las primeras cosechadoras de tomate de industria en aquella zona. ¿Cuáles son los objetivos de mecanizar? Pues es evidente. Hay un producto, un producto que tiene mucho mercado, aumenta muchísimo la superficie y la producción, por lo tanto, también la productividad y hace falta alguien, algo, de alguna manera tenemos que recoger ese producto y en unas determinadas condiciones. Las condiciones son suficiente mano de obra que no existe en aquel momento. Esto se repite luego en nuestro país, por eso lo estoy mencionando. Una mano de obra que sea eficaz y que el proceso de lo que consiste la recogida, es decir, la cosecha que se llama, de la recogida del tomate de industria con los procesos que necesariamente son subsiguientes a eso, que es el procesado para hacer las conservas de tomate, estén perfectamente engarzados. En ese momento se piensa que hace falta lo mismo que desde hacía años, 200 años, casi ya, se recogía el cereal con máquinas, ¿por qué no vamos a recoger el tomate con máquinas? Y así fue. Se desarrollan unos equipos. A lo largo del tiempo esto se ha ido mejorando. En España los equipos de mecanizados de recogida del tomate se hacen generales, o se generalizan, en los años 90 y no antes. Conjuntamente con investigadores de esa zona llevábamos trabajando en eso casi 20 años antes, desde los 70-75. Se estaba trabajando en Extremadura para sustituir la mano de obra cada vez más escasa por máquinas. En eso consiste la mecanización realmente, sustitución de mano de obra y adaptación a los procesos que requiere el producto.